Oh, me ha sacado mucho Se mata Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Bienvenidos a Maestro del Showdown, la serie en la que vamos jugando en el modo supervivencia Con los Brawlers, pues en el orden natural de ellos Si ganamos trofeos, bueno, si no perdemos trofeos, pasamos al siguiente Si perdemos trofeos, entonces se acaba el vídeo Directamente, no es que no, que malo eres, no, 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 se acaba el vídeo Ni revancha ni historias, se acaba el vídeo Entonces, en el último Maestro del Showdown, que fue ya hace un mes, o sea, ha pasado mucho tiempo Pero bueno, lo habíamos dejado en Penny, es con Penny con quien nos toca jugar Y el caso es que no existía Enf, así que como Enf lo han metido nuevo y está antes Vamos a jugar primero con Enf y luego ya seguimos con Penny, Carl, Piper, Pam, etc, 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 ¿vale? Ese va a ser el orden que sigamos dentro de este Maestro del Showdown Que espero que sea bastante largo Pero antes de comenzar, quería comentaros que hoy tenemos actualización de Sakes and Fidget Diréis, ¿qué es Sakes and Fidget? Bueno, es un juego que ya hemos traído alguna vez al canal, tanto en vídeo como en directo Y yo estoy compitiendo en el servidor número 12 en español contra Willyrex, ¿vale? Ese es su personaje y de vez en cuando, pues, nos pegamos a ver quién es el que hace más daño El juego es un juego de estrategia que va, pues bueno, tienes un personaje y le vas mejorando las habilidades Lo vas equipando con diferentes objetos Al final la idea es que tu personaje sea cada vez más fuerte y puedas ir escalando posiciones en el ranking, ¿vale? Es un poquito más complejo que todo esto, hice una guía, un tutorial que podéis seguir El juego es gratuito, tanto para ellos como para Android También lo podéis jugar en el PC, descargando un programa en el navegador, como queráis Os he dejado el enlace en la descripción directamente, pues ahí lo podéis probar y le podéis dar un intento Y yo os recomiendo que lo hagáis porque la semana que viene, bueno, en cualquier caso En diciembre voy a hacer directos de Sakes and Fidget Y vamos a estar sorteando tarjetas de la Google Play Store y de la Apple Store Para vosotros, para los que lo veáis Y obviamente vais a disfrutar más los directos y tendréis más posibilidades de hacer bien Lo que va a haber que hacer bien para ganar el premio, pues, si tenéis el juego y se lo habéis probado Así que lo dicho El enlace en la descripción Uniros a nuestro mundo, al mío y al de WoodyRex Es el mundo número 12 en español Y además, justamente, casualmente hoy, ha habido actualización Hay una mazmorra nueva del juego, como comentaba antes Y también tenéis todas las ofertas del Black Friday en caso de que alguien quiera comprar algo ¿Vale? Por supuesto, el juego es gratuito Así que probadlo, si queréis Mirad las guías que ya he subido al vídeo Y no me enrollo mucho más porque el juego es súper complejo Y hay muchas cosas que hacer O sea, por eso me remito al vídeo donde hice ya una guía completa Para que ya lo veáis una vez que Una vez que sepáis de lo que hablo Y ahora, vamos directamente con las partidas del Maestro del Showdown Este mapa de supervivencia Tiene las bebidas energéticas ¿Sabes? El buffo este que te da ataque No es que sea el mejor para jugar con Env Pero bueno, tampoco es que esté Tampoco es que esté tan mal Vale Que es la única manera que tengo de De conseguir cajas porque Env, otra cosa no Pero es lenta como ella sola para Esto no sé por qué huye Porque me podría hacer frente Vale Vale, nos escondemos Nos han visto aquí O sea, que en cuanto salga alguien a por la bebida Ah, no, se mete Este mapa no me gusta nada porque es súper campero Pero es todo el mundo Todos tienen que jugar así porque O sea, quiero decir Hay una Shelly en el centro Con la bebida energética Con la poción Con la cosa esa de Vamos, hay una Shelly mamadísima Básicamente Ahí dentro Y con la ulti cargada Encima, ¿sabes? Mira, aquí viene una Que la vamos a matar No sé con qué habilidad estelar me he venido Ahora que lo estoy pensando Pero bueno Vale, quedan seis No sé a partir de cuánto Cuántos trofeos tengo esta Casi seiscientas copas O sea que Vale He tenido que gastar Que gastar súper aquí Vale, ya he visto Está mamadísima Está mamadísima Vale, vale, vale Quedan tres, ¿eh? Vale, ya he visto Ya he visto al primo entrar Ay, casi Pensaba que todavía no le daba tiempo A dar la vuelta Es que ha tardado muchísimo En salir la poción Bueno Segunda posición Ocho copas Vale, está bien Para empezar el maestro El maestro del showdown Vale, seiscientas una Mira, nos quedamos con Con Enz Con seiscientas una copas Volver a jugar, no Salir Porque esto significa Que pasamos al siguiente brawler Vale Siguiente brawler Que Nos viene regular aquí Vamos a ponernos Este A ver qué tal A ver qué tal Se nos da Se nos da Penny Porque Penny Es O sea Necesita paredes O sea Para defenderse No No es Además en los modos solitarios Jess y Penny Etcétera No funciona No es lo que funciona mejor ¿Sabes? Vale Me voy de aquí Que Es muy difícil Golpear aquí Al Acercarse Es tentador Acercarse Es muy tentador Sobre todo porque Tengo un cactus justo delante Ahora Ahora me acerco De calle Hola amigo Hola amigo Golpe Vale Recuperamos No sé si irá por esa Tío No sé si irá por esa O no Tengo miedo Tengo miedo A ver Vale Es Skull disparando Sí 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 Mira Lo estaban campeando Se va a tirar a por mí Fua Quedan cinco ¿Dónde estarán? Quedan cuatro Vale Creo que Creo que ya ha garantizado Que no pierdo trofeos Vale Sobrevive Wow Once cajas Chaval Once cajas Tenía Yo tenía dos cajitas Me parece Dos o tres cajitas Bueno Otro top dos O sea Nos abonamos al segundo puesto Pero son ocho copas Que nos ganamos Que están muy bien Que están muy bien Volver a jugar no Sino que salimos Cobramos nuestros trofeos Y lo que es más importante Buscamos Quién es el siguiente Quién es la siguiente víctima Estamos con Penny Con lo cual ahora nos toca Carl Mira Carl No está tan mal Para esto Jugamos con este Carl Venga Vamos a jugar con este Carl Nos ponemos Nos vamos a poner Esta Vale Y vamos a darle a jugar Lo mejor Yo creo que es casi No pensarlo mucho ¿Sabes? Directamente Te tiras ahí a la aventura No meterse O sea Sobre todo No meterse en lío ¿Sabes? Vale Ya empezamos mal Vale Me ha dejado una caja Que está bastante guay Esto yo creo que es que sabía Que le iba a estar molestando Y que no merecía No merecía la pena He visto donde se ha escondido Lo que no sé Si por aquí hay alguien Hay alguien más Vale No Nunca persigáis a un Carl En un pasillito de estos Porque Porque puedo Disparar O sea Puedo tirar la piqueta así Y me vuelve súper rápido ¿Sabes? Entonces te vas a comer Un montonazo de daño Vale ¿Sabéis qué? Prefiero O sea Aunque me podía pegar con Hostia No Quería Quería guardar Quería guardar la ulti Pero es que no tenía No tenía mucha escapatoria Por ahí Vale Bueno Más dos copas Más dos copas No pasa nada No pasa nada Lo podíamos haber jugado Mucho mejor ¿Eh? Que es lo que me está dando rabia ¿Sabes? Que dices A ver Te has muerto con la ulti puesta ¿Sabes? Que la podía haber hecho Y me habría quitado mucho daño De la Anita Pero es que Pensaba que la podía matar Me ha faltado Me ha faltado un picazo más Simplemente ¿No? De darle ahí Con la piqueta Un toquecito más A la Anita Vale Bueno En cualquier caso Me has ganado dos copas Con lo cual Con dos copas Podemos seguir avanzando ¿Vale? Y el vídeo todavía No se acaba Entonces Porque a ver Dices a ver No ha sido una partida buena Pero tampoco ha sido una partida mala Porque ganas trofeos O sea que No está mal Nos toca Piper 845 No sé que skin ponerme Para semejante misión Vamos a ponernos la de La Catrina Y Vamos a ponernos la de Emboscada La de Ambush Y vamos a darle Bueno O sea Va a depender muchísimo De que sea capaz de cargar ulti Si no soy capaz de cargar la ulti Estoy bastante Efe Vale Vale Bueno Estos me vienen Me vienen muy bien Le hemos gastado El bandaid Oh Me ha sacado mucho Se mata ¿Qué? No te creo Vale No Brawlers restantes 4 O sea se han matado muchísimo Estaba yo súper concentrado Con la Con la Shelly Digo no podemos hacer el ridículo Con Piper De ninguna manera De ninguna manera Vale Más dos Más dos copas La serie esa No sé cuántos disparos nos ha podido tanquear ¿Sabes? ¿Sabes? El momento ese que estábamos ahí Pensé que se iba a ir más hacia atrás Y por eso iba adelante Y vino hacia mí Y digo Vale Pensaba que la había liado Sinceramente Digo ya está Álvaro Ya las has cagado encima Con Piper Con tu Piper No se puede cagar con Piper Vale Con Pam Con Pam igual sí Vale Vamos a poner Vamos a poner esta Esta Star Power Porque la otra Aliados No tiene ningún sentido Hablar de aliados En un modo de juego Que es de De uno contra uno Como estáis viendo Nunca me estoy yendo al centro Porque No considero que sea La mejor jugada Y de hecho Cuanta más gente Quiere ir al centro Para mí Muchísimo mejor Había otra caja ahí Así que voy a ir a por ella Vale 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 No aquí me muero Es que Si salía Si salía Me mataba Me mataba El Crow Y si no Y si no Es que No digo que han hecho teaming Porque no han hecho teaming Porque Está bien jugado Simplemente Que no esperaba Que fueran A ir dos personas A por el mismo Pensaba que se lo pelearía Contra uno En este caso La Nita Que contra la Nita Sí que podía Pero Pero contra el Crow También no Que ha sido el que ha hecho Que no me pueda recuperar vida Maldito Crow No es que me haya hecho daño Tío Es que no me ha dejado Recuperar mi vida Perdemos con Pam Y mirad Mirad las copas Mirad las copas Que tengo 16.845 16.845 O sea Si esto no es una señal Del universo Para decir Álvaro Quieto aquí Pues ya me diréis vosotros Que es Bueno En fin chicos Aquí acaba maestro del showdown Creo que hemos dado espectáculo Hay dos partidas Que hemos llegado Hasta el top 2 Que está bien Y luego pues bueno Las otras Nos hemos quedado ahí Con un más 2 Sufriendo un poquito Con 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 Piper Jugando regular Con Kar Pero bueno Pues ahí Así es como ha sido Y siempre además Peleando contra una Nita Que venía mamadísima Que venía chetada Con la bebida energética Que es lo que desestabiliza Estas partidas Al menos en este mapa Pero bueno En fin Sin poner excusas Hemos avanzado Hemos seguido progresando Con los Brawlers Hemos jugado con M También Que era la primera vez Que lo utilizamos en la sección Y nos quedamos Finalmente con Nada más Por mi parte Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao, chao